Bueno, quienes han propuesto el cambio, tendrán que sustentar los elementos, los argumentos, las razones por qué quieren cambiar de nombre, ¿no? Pero nosotros creemos que más bien tenemos elementos sólidos, de mucho peso, porque la historia creo que nos ha dado un lugar, no solamente en el distrito de Guagua, prácticamente de hecho, sino dentro de la provincia y la región y a nivel del país, porque en Guagua no solamente se deben sentir orgullosos quienes vivimos en Cuba, sino más bien orgullosos donde se llevó la gesta y el primer punto de dependencia que fue el de Lima. ¿Su punto de vista es que se debe mantener en orden? Se debe mantener, yo creo que, la identidad, debe más bien manifestarse de esa manera, sentimos orgullosos, como lo vuelvo a repetir, y creo que los elementos de peso histórico los hay, y lo que pueda suceder el día de hoy a nivel de alguna confusión, como es un argumento, y creo que, muy bien, eso lo podemos creerlo, no muy relevante, eso se conoce, también, trabajar por tema de fondo, que es en la que, creo que todos estamos adoptados por la voluntad de Policía Nacional. ¿Se está haciendo alguna gestión para que se revalore la posición de Guagua en la historia del Perú? Porque ni siquiera en los libros de la historia figura Guagua. Así es, bueno, en realidad, justamente estamos coordinando con el Instituto Samantiniano de Guagua, que también tiene las dependencias a nivel de otra parte del país, y tenerlo en cuenta, y revalorar de esa forma, y tenerlo, pues, en un liderazgo, para que los chicos en los colegios vayan, creo que, o más, y enfrentar, y decir, pues, que en la identidad, como guaguinos, como, donde se llevó a cabo la gesta independista, en nuestro territorio, se llevó a cabo el nombre, y sentirse, pues, muy identificado con la historia. Gracias.